Hola chicos, esa es parte dos del video entre los usos de por y para, y ahora vamos a hablar de para. Para es para destinos, destinations. Voy para la puerta. I'm going in the direction of the door. Viajo para España. España es mi destino y yo voy para España. También, a proposition. Voy a Salamanca para estudiar español. ¿Para qué voy? Voy para, in order to, estudiar español. Use of things. Es para medir arroz. Su función es medir arroz. No sirve para nada. It has no use. No sirve para nada. Indicate a comparison. Para un joven, él es buen mecánico. Pero mi expectación es que él no sea buen mecánico, pero es buen mecánico. Entonces, para un joven, for a young person, él es buen mecánico. Para un muchacho de Tennessee, habla bien el español. Even though he's a young man from Tennessee, él habla bien. He speaks Spanish well. I'm surprised about that. So, it's a comparison to what my expectation is. También, aquí tenemos... Time limit or date of an action. Tiene que salir para el 3 de agosto. Esa es la fecha límite. O sea, tiene que hacerlo antes del 3 de agosto. Entonces, es para el 3 de agosto. Vamos a terminar la clase para las 11. A las 11, termina la clase. Entonces, es para las 11. Necesito el informe para el miércoles. Yo, como profesor, uso eso mucho. Para el miércoles, tienes que entregar el informe. Indicate an opinion. Para mí, en mi opinión, El laberinto del fauna es una película fabulosa. Esa es para mí, en mi opinión. Para ella, Carlos Tevez es muy guapo. Esa es su opinión. Esa es lo que piensa ella. Entonces, usamos para. También, be employed by someone. Trabajo para Baylor School. Baylor School es my employer. Entonces, trabajo para Baylor School. Barney Five trabaja para la policía. O mi esposa trabaja para UTC. Y esos son todos los usos de para.